Hola que tal seguidores de la fanpage arroba deportes tolima ahora por youtube centauro televisión partido bastante complicada para el deportes tolima se le plantó bien independiente medellín que venía a buscar su partido con el profe comezaña que cerró los espacios al minuto tinto y oro en el primer tiempo cuatro líneas de cuatro un jugador rápido de adelante como diver cambindo intentó por momentos ganar en velocidad los centrales se comportaron bien los centrales deportes tolima ya en el segundo tiempo a proyectos una aproximación es anderson plata preceptor derecho quemando centro buscando conectar con michael rangel una por arras de piso otra por arriba que no fue clara para el deportes tolima no hubo muchas llegadas por ninguno de los equipos no intentó la de mila hernández que complicó ahí a william cuesta eran tres tiros de esquina de en el primer tiempo en pocos ataques del deportes tolima en segundo tiempo y no los cambios se fue a mí el catán y en las medidas del deportes tolima ingresó steven loco mí por parte de independiente medellín se fue el delantero de un diver cambindo ingresó luciano pons el uruguayo esos fueron los dos cambios que al empezar el partido hizo los dos profesores hernán torres y el profesor comenzando el trato de deportes tolima de ganar en velocidad con steven loco mí intentó pero bien paradito el independiente medellín hasta que vino la expulsión de anderson plata en 57 esto complicó el deportes tolima le dio para que cogiera la pelota independiente medellín y por el lado izquierdo con la entrada de josé hernández complicar al deportes tolima tanto que la encuesta tuvo que lanzarse al palo de la mano derecha si no hubiera encantado y se hubiera llegado a los tres puntos independiente partidos complicados son esos equipos cerrados y complican al deportes tolima que son tácticos que hacen un buen partido con esos elementos y complica el deportes tolima y hace que que se empate el partido que ha de tolima con cuatro puntos primero con el punto invisible y por diferencia de gol recibe independiente medellín ganó la equidad en este grupo con tres puntos le ganó la equidad 2-0 envigado y se quedó con cero puntos el envigado fútbol la próxima fecha tolima el domingo jugará en la ciudad de ibague contra equidad fútbol club sólo un punto estar aquí a ojo con equidad también que está ahí pegadito independiente medellín jugaría con envigado y el partido del equipo que tiene cero puntos está obligado al deportes tolima sumar y también esperar lo que pase en la ciudad de medellín pero es importante el punto invisible que se ganó el deportes tolima por eso hay que seguir sumando y hay que seguir pensando en lo que se viene a todos ustedes muchas gracias también hay que mejorar también hay que mejorar en la asistencia de público al estadio aunque hoy se vio gentecita pero se espera más por ser finales en el estadio manuel morillo todo a todos ustedes gracias por seguirnos en las redes sociales en youtube ahora con centaurotelevisión y arroba deportes tolima nos veremos pronto en tiempo extra chao chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tienda System Audio. Venta y alquiler de audio en todas las marcas. Electro Voice, Beta 3, Behringer, Shoe, AKG, Audio Center, Pro DJ, alquiler y venta de pantallas LED, sonido ARRAI, planta eléctrica. Servicio completo para todo tipo de eventos. Estamos ubicados en Ibagué, calle 17, número 426, Centro. Contacto al 316-740-0492. Síguenos en nuestras redes sociales como Tienda System Audio. MariaEU Spa. Lo que es bueno para tu cuerpo, es bueno para tu alma. Estética. Masaje relajante. Exfoliación corporal. Limpieza facial profunda. Paquetes reductores. Spa. Circuito hídrico, sauna, turco, jacuzzi. Tina de hidromasaje, cascada de agua y piscina. Belleza. Maquillaje. Peinados. Depilación con cera. Manicure y pedicure. Contáctanos y reciba información sobre nuestros paquetes para el cuidado personal. MariaEU Spa. Somos tu mejor alternativa de bienestar.